Buenas noches señoras y señoritas, esto es el Radio K.A.P. y Pueblo Colorado. Esta noche nosotros tenemos un hombre, lo se dice, es el siglo más granzoso en todo el mundo. Él se llama Guido de Arezzo. Hola Guido. Hola Guido. Guido cantar su canción siglo 300. Una canción un tanto triste ustedes hacen llorando. Ahora Guido con el Radio de los Pachucos de Amor. K.A.P.I. Pueblo Colorado. El sabor es lo que cuenta. Oye, gringo, tu hugos la música latina como un cochino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una canción tan triste tú haces llorando. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.